Hoy, jueves 23 de junio, el Poder Judicial declaró infundado el recurso de casación presentado por el Ministerio Público, el cual solicitaba la prisión preventiva contra Keiko Fujimori y dereza de fuerza popular. Este fallo significa que la ex-candidata a la presidencia podrá continuar el proceso de investigación por el caso de los aportes a sus campañas presidenciales en los años 2011 y 2016 en libertad. Tras la decisión del Poder Judicial, la investigada aseguró que su prisión preventiva en el 2020 fue injustificada. Keiko Fujimori Guchi celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que evita su ingreso una vez más a un penal del Perú. Mediante redes sociales, la hija del expresidente Fujimori expresó su satisfacción ante la decisión del ente judicial. Esto fue lo que indicó mediante su cuenta de Twitter. La Corte Suprema ha desestimado la última maniobra de los fiscales que sostenían que mi apelación se presentó fuera de plazo. Con eso termina su pretensión de que yo vuelva a prisión por cuarta vez. Este es un gran paso a favor del debido proceso. La Corte Suprema ha rechazado las acciones infundadas de un fiscal que, como no tiene elementos sólidos en mi caso, insiste con pedidos que no tiene en sustento. Día a día se va confirmando que mi prisión preventiva fue injusta. Con esta decisión, Keiko Sofía Fujimori Guchi continuará enfrentando la acusación liderada por el fiscal José Domingo Pérez. Esta se realiza por el presunto delito de lavado de activos u organización criminal, entre otros, por los cuales el fiscal a cargo solicita 30 años y 10 meses de prisión en su contra. Keiko no fue la única en pronunciarse sobre la decisión de la Corte Suprema. Juliana Loza, su representante legal, comentó respecto a los plazos en los que la defensa impugnó el pedido de la Fiscalía. Asimismo, señaló que las apelaciones que ha realizado el fiscal a cargo han sido subsanaciones de los recursos presentados contra su investigada. Loza asegura que no se habrían presentado los elementos de convicción con fallas, incompletos, fallas de audios y videos, entre otros. Finalmente, la abogada detalló sobre las limitaciones que tendría la investigación de sus facultades políticas. Pues esto fue lo que aseguró en una entrevista a Canal M. que estamos restrictivas a su libertad, que ella ya viene cumpliendo, por demás, desde el momento que se le revocó la prisión. Es válido que las defensas estemos cuestionando en esta etapa. ¿En qué momento nos encontramos? Recuerda que la acusación o el requerimiento fue presentado el 11 de marzo del año 2021, a pesar de los cuestionamientos de la defensa que argumentábamos que todavía estaba pendiente la investigación en desarrollo, que había diligencias pendientes por desarrollar. Pero de la noche a la mañana, de hecho, fue en la madrugada, el fiscal decidió archivar la investigación, perdón, dar por concluida la investigación y acusar. ¿Y tú qué opinas de la publicación que realizó la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori, tras la decisión del Poder Judicial en donde señala que su prisión preventiva fue injusta? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. Gracias.